Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, presurosa la gente, pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad pues llovía, yo me puse a pensar, tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como nunca va el viento, con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre el silencio, tu mirada en la mía, nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando, tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento, con tu pelo de niña, ay qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, o quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando, tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento, con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte. Tu mirada es la mía, cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, o quizás simplemente me regale la rosa. No, seguramente lo mejor es la rosa. No, 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 nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. No, 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 nos iremos. Gracias por ver el video.